Parece una película de acción, la siguiente historia de acción o de terror, pero ha ocurrido. Argumento, secuestra presuntamente a un fontanero y amenaza con hacer explotar una bombona de gas en el edificio. El motivo, su presupuesto, le pareció un robo. No, oiga, mira, esto es muy caro, traigan aquí el secuestro. Ha ocurrido en Málaga, ahí tienen a Carmen Millán, que está con las dos partes, con Diego, que es el presunto secuestrador, con José, que es el fontanero secuestrado, con versiones muy distintas. Antes vamos a ordenar la historia y hablamos con ellos. Parece que se llevan bien. 12 de la mañana en este barrio malagueño. Un vecino alerta a la policía tras supuestamente escuchar dos detonaciones. Según alega otro vecino, este hombre va armado y amenaza con hacer explotar el bloque. Señala directamente al primer piso. Cuando llega la policía, el hombre se niega a abrir la puerta. En un momento llegó a tirar el arma por la ventana, que era simulada. Mientras esto ocurría, la sala del 092 recibe la llamada de una persona que asegura estar dentro de la vivienda sin poder salir. Según manifestó a la policía, es un trabajador que iba a arreglar algo de la casa y que su cliente lo amenazó con un arma y un cuchillo, porque el presupuesto le parecía que era un robo. No, porque no me dio tiempo a medirle. Me quedé con el metro abierto hasta que empezaron a correr la puerta. Seguía sin abrir la puerta, hasta que en un momento la negociación da sus frutos. Abre y la policía consigue entrar colocando un escudo. Y no me abrió la puerta, me meten en el escudo. Hasta que es detenido. Este programa habla con sus protagonistas, que hoy tienen una versión muy diferente de lo ocurrido. Están, insisto, con Carmen Millán, pero antes Juan Cano, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Secuestro, amenazas, ¿qué información trasciende? Que no te veo. Mira, Sonsole, esto es lo que cuenta la policía, que hay una situación, un secuestro. Cuando llegan al lugar, a la edificio donde estaban sucediendo los hechos, se encuentran con una mujer que asegura que se ha cruzado con el dueño de esa vivienda y que la ha amenazado con hacer explotar esa bombona que tenía en la puerta del domicilio si ella llamaba a la policía. La mujer está muy nerviosa, la policía pide refuerzos, la situación se prolonga durante más de una hora porque este hombre se niega, esto es lo que recoge el atestado policial, se niega a abrir la puerta y además dice que se encuentra solo dentro de la vivienda. En ese lapso de tiempo se produce una llamada, como bien habéis explicado, a comisaría, donde alguien llama desde dentro de la vivienda, se entiende que es la víctima, diciendo que está repitida contra su voluntad. Y cuando después de una hora, como digo, consigue entrar la policía en ese domicilio, este hombre, el fontanero, lo que manifiesta, insisto, así lo recoge el atestado policial, es que lo tenía retenido amenazándolo con una pistola y también con un cuchillo y que todo era porque el presupuesto que le dio le parecía un robo. Madre mía, pero es una historia, la gente aquí se ríe, pero pónganse ustedes en su piel. ¿Ese señor del casco quién es? El señor del casco, ahora lo vamos a ver si están en directo con nosotros. Los bomberos, ¿no? Fontanero y usuario de fontanería. Juan, ¿llegó a haber negociación entre la policía y este hombre? Durante más de una hora, Sonsoles. De hecho, como te digo, hubo una primera etapa de esa negociación donde los agentes pensaban, o por lo menos eso le decía este hombre, que estaba solo dentro de la vivienda, pero hay un momento en que el oficial que está a cargo del servicio escucha unas voces y después oye más nítidamente a alguien pidiendo auxilio. Después se produce esa intervención de la Policía Nacional, la primera parte de la actuación la lleva la policía local, y además los agentes llegan contando lo mismo, que hay alguien secuestrado dentro. Cuando oyen esas voces pidiendo auxilio, cuando dicen, tenemos que entrar sí o sí, y aprovechan un momento en que este hombre accede a abrir ligeramente la puerta para entrar por la fuerza. Juan Cano, gracias. Quédate por si quieres hacer alguna aportación, porque Carmen Millán, volvemos contigo, Carmen, buenas tardes. Estás con Diego, que es el presunto secuestrador, y con José, que es el fontanero. Les llamamos así porque uno es el fontanero y otro es el señor que le llama, que le cobra muy caro, que lo secuestra. ¿Qué ocurrió realmente entre ellos? Veo que ahora tan amigos. A ver si te van a hablar. Bueno, aquí las versiones hoy son muy diferentes. Diego es el propietario de esta casa. José, es como el manitas que lleva meses trabajando con él, haciéndole distintos arreglos en la casa. Y para que os pongáis en contexto, que ahora nos lo van a explicar mejor, resulta que Diego, propietario de la casa, tiene un problema el viernes con un vecino. Es ese vecino el que llama a la policía alertando de que él está armado. Ahí se activa el protocolo policial oportuno cuando se hace una llamada de estas características y cuando llega la policía se encuentra con que Diego se niega a abrirle la puerta. En mitad de todo esto estaba José, según ellos, ahora nos lo van a contar mejor, le pilla en la cocina midiendo el suelo para arreglar el suelo y se encuentra toda la película. ¿Qué es lo que dicen hoy? Pues que uno no secuestró al otro y que el otro no se sentía peligro. Me gustaría que me lo explicarais. Diego, ¿qué fue lo que pasó? Pasa que yo estuve con Francisco Gaviel Frenda Ferrer una noche anterior fumando crash con él. Intentó, intentando sacarme todo lo que pudo, tal, Dios... Y en resumen, el sábado por la mañana, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo? El sábado por la mañana, ¿qué es lo que pasa? ¿El sábado por la mañana? Cuando él... Ah, me provoca, diciendo, pégame un tiro, pégame un tiro. Y ahí es cuando él llama a la policía porque ve el arma, la escopeta tuya simulada. No, ya lo había visto la noche anterior. Había visto la noche anterior el arma simulada y por eso llama a la policía. No ve y cree que es de verdad. Y luego, José, tú vienes aquí a hacer un trabajo y ¿qué es lo que pasa? Estabas en la cocina y... No, tú vienes, no llegué yo a la cocina, estaba aquí en el pasillo para entrar. Y a esto que empezó la policía pegada por raza. A mí no me da tiempo ni darle presupuesto a este hombre, ni para medir, ni para medir. Me quedé con el metro en la mano, guajado, ¿ver? Y digo, Diego, abre. No, no, no voy a abrir porque yo sé que van a abrir y me van a calentar. No voy a abrir. Y efectivamente, pues no abrió. ¿Y qué es lo que tú viste cuando empieza la policía sigue llamando? Incluso tú le pones el iPad para que esté en comunicación con la policía. ¿Y qué haces tú? El teléfono de este hombre. La verdad que ya sea. Sí, sí, sí. Pero si estoy diciendo la verdad, ¿quieren más? Yo fui el que le di el número de teléfono para que pudieran hablar. Ah, tú fumás, crack ahí. ¿Era eso, no, mi niño? Ahí contra la puerta. Me contra la puerta diciendo que no abría. ¿Y tú por qué llamas a la sala del 092? ¿Por qué te sientes con miedo? ¿Por qué él no te deja salir? No, miedo no. Yo le di para confirmarle que este hombre no tiene armas ninguna. Que lo que tenía era una de plástico, esta de los sinos, y la tiró por la terraza. Y tú le decías, oye, Diego, déjame salir y él... Bueno, hasta que no se vayan esta gente, discúlpame, pero que no voy a abrir. Pero que tú no te sentiste secuestrado. No, 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 en ningún momento. Ni me amenazó, ni nada. Me respetó como siempre me ha respetado. A partita de eso, de que me olvidara la puerta. Carmen, Diego, cuando consigue enterrar a la policía, te vuelves un poco agresivo y te pones a lanzar objetos. No, no le he oído. O sea, son secuestrados y son descuestadores. Un momento, porque yo no sé si Diego se encuentra en circunstancias o en condiciones de hablar, pero Carlos Quílez ha tenido acceso también, aparte de la declaración del fontanero, es decir, de José. Ellos sí hablan de un secuestro. No, no, ellos no solamente se hablan, sino que la... Ante la policía, ante la policía. Sino que no solamente hablan, sino que la policía nos dice que con independencia de esta cosa que nos están explicando ahora, la policía va a tirar por la vía del intento de secuestro, la tenencia de armas, etc. Es decir, que las diligencias policiales van a continuar. Y si me permites, voy a leer dos frases nada más que dice José. Dice, Diego me ha amenazado con un arma de fuego y después con un cuchillo porque dice que mi presupuesto de fontanería era un robo. Y luego añade, y si tú no sales de mi casa, será porque yo te habré matado. Esto se dice y lo recoge el atestado de la policía. Por lo tanto, lo que estos señores nos están explicando ahora, fruto de una sobrevenida amistad o un reencuentro emocional amistoso, es lo que es, lo estamos viendo. Pero la policía tiene unas diligencias policiales de investigación por un secuestro como una casa. Carlos, como policía, evidentemente, uno de ellos dijo que habían estado fumando crash. Yo creo que fumaron crash y en sus cabezas hizo cataclar. Por favor. Oye, vamos a tomarnos el tema con la sebeja que merece. Carmen. Perdóname. No, 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 si yo te perdono, hijo mío. Perdóname, perdóname, chicos. Vamos a ver, aquí hay la policía implicada, un procedimiento, ¿no, Carlos? Y lo hay, lo hay. Hay unas diligencias que han estado una hora, es que han venido negociadores del Cuerpo Nacional de Policía. ¿Os podéis creer que todavía no me he enterado si estos dos son los secuestrados o los secuestradores? Los secuestradores. ¿Pero podéis explicar? Ser son. ¿Pero quién es? ¿Los secuestradores? No, hombre, no. Uno es secuestrado. Y el otro es secuestrado. Y el otro es el secuestrado, el fontanero. Pues mira, inimputable el secuestrado, inimputable el secuestrador. José, usted me escucha, ¿no? José, sí. Sí. Vamos a ver, usted dice lo que dice ante la policía. ¿Por qué ahora se retracta? ¿Por qué ahora da marcha atrás? No, porque yo... No, yo en ningún momento dije yo que este hombre me había secuestrado, ni me había amenazado. Yo llamé a la policía para decirle que este hombre no tenía arma ninguna, que la que tenía la tiró. Eso llama a la policía. Está bien. Y en ningún momento este hombre me amenazó. En ningún momento. En ningún momento. Yo llamé a la policía para decirle que a mí me urgía salir porque tenía a mi madre enferma, ¿vale? Ya. Lo digo con ella y yo tengo que estar pendiente de mi madre. Ya, pero no coincide con lo que obra el poder de la policía. En fin. Además, a mí no me dio tiempo ni de medir la cocina, disculpa. No, 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 claro. Ya, pero con usted se enfadó el que tiene al lado, señor Diego. ¿Se enfadó porque le iba a cobrar? No, no se enfadó en ningún momento. Ahora no se enfadó. Pues nada, oiga, estas son de estas historias que... Con final feliz. No, que se publican, que implican a la policía, que hay un atestado que Juan Cano nos ha contado. De pe a pa, y ahora resulta que los protagonistas son tan amigos. Pues, ¿saben lo que le digo? Que me alegro. Porque las cosas... Mi cliente, mi cliente. Mejor. Hombre, su cliente, claro que su cliente. Lo que no sé es de qué. En fin, pues no sé si le hizo una rebaja o no, pero... Me he quedado con la duda, la verdad. En fin, no, Diego, no me hagas pavientos, porque claro... No, no, no. Ya está. El temita, acabado. Gracias, Carmen Millán. Esto cuesta irnos a los españoles, llamar a la policía, ¿sabes? Surrealista, ¿no? Cuesta dinero a los españoles. Dice que llamó a la policía para decirle que tenía urgencia irse a su casa, que es lo que hacemos todos cuando nos queremos ir deprisa. Tienen evidentes problemas ambos, porque si no es para tener otro tipo de actuación. También hay una cosa, que es... Son soles, el consumo de drogas a veces te hace ir hacia sitios inhóspitos. En fin, que... Hoy te estás luciendo, ¿eh? Dávila. Tenemos una información de última...